¡Adiós! Quienes pasan debajo de los vehículos militares son soldados conscriptos, los mismos a los que el personal de planta les lanza agua y hasta golpea con palas y cadenas. Polémico video de un rito de iniciación, registrado a principios de este año en Antofagasta, pero viralizado en agosto pasado. Imágenes de un proceso fuera de toda norma y que dieron paso a una investigación que ya tiene resultados. Se determinó la separación del servicio de un oficial, 12 clases y de un soldado de tropa profesional. Junto a lo anterior, se tomaron medidas disciplinarias sobre un oficial y dos clases, al no informar al mando sobre la situación acontecida. Polémico proceso, uno que quienes han estado en el servicio militar afirman han sido testigos, quizás no tan violentos, pero sí fuertes y estrictos. Uno no está acostumbrado claramente. Entonces, para mí fue al principio duro asimilar que estaba dentro de un servicio donde sí la iba a pasar mal. Desde la primera división de ejército, no descartan la rigurosidad del entrenamiento militar, lo que sí rechazan la violencia y el maltrato. La formación de estos jóvenes es dura, pero con otras técnicas que permiten convertirlos en soldados aptos para conflictos. La condición de rigurosidad que mantiene nuestro propio escenario geográfico, donde en el día podemos estar sometidos a altas temperaturas y posteriormente durante la noche a muy bajas temperaturas, donde nuestro personal sigue materializando el entrenamiento. Los 14 conscriptos involucrados ya culminaron su formación. Fueron examinados por personal médico sin detectar problemas de salud. Los tres funcionarios de plantas sancionados administrativamente continúan en el ejército, mientras que los 14 dados de baja pueden apelar. Proceso que está en pleno desarrollo, pese a las imágenes que muestran un cuestionado bautizo que el ejército rechaza y condena por estar fuera de todo protocolo. Proceso que está en pleno desarrollo, pese a las imágenes que muestran un cuestionado.